No me condena lo nominado Morir no importa si no es mostrado Quítate durmiendo, despierta espacios Prepara heridas, serás el marco Deslita el drama, será tu encanto No tengas miedo, no, de los aplausos Sintiendo detrás del espejo Escoge tu rostro en secreto Escribe y maravilla todo el juego Y un sombrero se lucha despierto Balsaria no baila, su pancha abierto Se mueven minas con ojos y el mundo gira En circo amargo Se ponen los libros con el corazón Se apaga la escena Está soñando Ella despierta Lo sigue odiando Sintiendo detrás del espejo Sintiendo detrás del espejo Sintiendo detrás del espejo La foto Sombrero Oh no Balsaria Balsaria No, no Gracias, gracias Lleva la guitarra No deja la batería Te avisa la voz ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!